Últimamente estoy teniendo problemas con mi dispositivo en iOS 12 ya que después de actualizar está presentando reinicios constantes Se pone automáticamente en modo recuperación y esto no es normal Es por eso que en este video les voy a traer una herramienta para que ustedes puedan solucionar este problema Salir del modo recuperación Bueno en esta ocasión les traigo un programa llamado TenoShare iCareFone El cual se los voy a dejar en la descripción del video para que lo descarguen, lo prueben, lo instalen y posteriormente lo compren Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente ejecutar el programa como administrador en el caso de tener Windows En el caso de tener Mac pues simplemente lo ejecutamos como cualquier programa Vamos a necesitar tener nuestro dispositivo conectado para que iCareFone lo detecte En este caso podemos visualizar que nuestro dispositivo ha sido detectado por el programa Pero en este caso al encontrarse en modo recuperación nos muestra esta pantalla Pero si no es el caso nos va a mostrar toda la información de nuestro dispositivo Una vez aquí vamos a irnos hasta la sección que dice más herramientas para poder reparar el sistema operativo Luego en donde dice herramientas, reparación y optimización vamos a darle clic donde dice reparación sistema iOS Esto nos va a permitir reparar el sistema operativo Una vez aquí tenemos la opción de reparar el sistema para mantener nuestra información en nuestro dispositivo Aunque yo les sugiero acceder al modo avanzado para que eliminen toda la información que tenga Y haga una mejor limpieza este programa De igual forma es recomendable que ustedes tengan su copia de seguridad hecha con iTunes o con cualquier alternativa Para que la puedan respaldar posteriormente Una vez que ustedes hayan dado clic en donde dice modo avanzado vamos a darle donde dice ahora reparar A continuación iCareFone se va a encargar de buscar el sistema operativo más reciente para poderlo instalar en nuestro dispositivo Si nosotros tenemos ese sistema operativo descargado, si tenemos esa versión Vamos a darle clic a importar para ubicar el archivo en nuestra computadora Le damos a examinar y en la carpeta donde nosotros tengamos descargada esa versión Vamos a seleccionar dicho sistema operativo Y una vez seleccionado le damos a abrir y luego le damos a reparar ahora Si por el contrario nosotros no tenemos la versión descargada Entonces tenemos que darle clic donde dice descargar para que iCareFone descargue la versión que ha encontrado Una vez que el sistema operativo se haya descargado le damos donde dice reparar ahora Ahora el programa se va a encargar de verificar que el sistema operativo que se ha descargado O el que se ha seleccionado es el adecuado, es el correcto, es la versión más reciente y compatible con el dispositivo que está conectado Una vez que la verificación haya finalizado iCareFone se va a encargar de reparar el sistema operativo En este sentido se va a encargar de restaurar el dispositivo, restaurarlo de fábrica y es por eso que se va a reiniciar un par de veces Pero una vez finalizado el proceso de reparación Entonces ya vamos a poder configurar posteriormente nuestro dispositivo Y vamos a tener nuestro sistema operativo reparado, restaurado sin ningún problema e inconveniente Entonces ya solo queda como dije anteriormente configurarlo y listo Y disfrutar del iPhone, del iPod o del iPad con el sistema operativo restaurado y reparado Entonces toda la información estará de igual forma en la descripción del video para que se dirijan al link Vayan a descargar el programa y lo compren posteriormente para reparar su sistema operativo en caso de tener problemas con iOS 12